El Cazaca 7 de Alebrijes de Oaxaca, Santiago San Román, habló para la Cámara de MBM Deportes, en donde mencionó que hace falta contundencia. Generamos 4 o 5 situaciones mucho más claras que las que ellos tuvieron y bueno, pues yo creo que esa fue la diferencia. ¿Les esperaron el partido? No, para nada, siempre insistimos, siempre buscamos, te digo la diferencia fue la contundencia. El pingüino, como la podan, tiene 23 años y proviene de la filial de Camachalco UTN. Se ha consolidado como titular en el esquema y el entrenador Ricardo Rayas dijo que las lesiones merman al equipo. Pues ahí estamos, digo la liga está afortunadamente muy pareja, estamos en octavo lugar, pero estamos a un punto del tercer lugar. Entonces uno o dos puntos del tercer lugar, entonces ganando aquí, haciendo valer la localía, vamos a aparecer en cuarto, quinto, ya con todas las posibilidades de cerrar bien el torneo y entrar en la liguilla. ¿En caso de darse buscarán el paso directo a las semifinales? Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de ganar los 4 partidos que quedan y pues hacerlo nuestro y ya después vamos a ver cómo se acomoda el torneo. ¿Las lesiones han mermado a Lebriges en esta temporada? ¿Crees que también han mermado el funcionamiento de la cancha? Yo que sí, porque genera cambios en la alineación, pero también yo que los que han entrado lo han hecho muy bien, el caso de Aver, el caso de Diego Martínez, entonces sí bien te afectan, pero también los que han entrado lo han hecho muy bien. ¿La afición no se manifestaron en el estadio 20 jugadores como ustedes quisieran? Pues no, más que eso, de repente les pediríamos más paciencia, porque tú vas a otros lados y a lo mejor, a lo mejor la afición, o sea, están con el equipo, en las buenas, en las malas. Aquí de repente ganas un partido y eres el mejor, eres el ídolo, pierdes un partido y eres el peor. Yo creo que tienen que tener un poquito más de equilibrio, yo creo que les hemos dado muchas satisfacciones.